Candy Candy empezó como una serie de anime y manga basada en una novela de 1975 escrita por Kyoko Mizuki. El primer tomo del manga fue lanzado ese mismo año con las ilustraciones de Yumiko Igarachi, mientras que el anime se empezó a transmitir en Japón un año después. Este anime saldría hasta 1980 en México por Extinto Canal 13 y Mevisión, y después por TV Azteca durante los 90s. Y sin duda terminó teniendo mucho éxito, no solo aquí en México, pero también en toda Latinoamérica. Candy Candy ha sido transmitido por todo el hemisferio, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil y por supuesto por toda Europa también, como en España e Italia. En Italia fue tan adorada la serie que al ver el disgusto de la gente, al ver el final inconcluso de Candy Candy, crearon un capítulo con un final alternativo, donde editaron varias escenas de otros capítulos para que pareciera que Candy Candy al final, y spoiler, se quedaba con Terrence o Terry Grantchester. Pero no es eso de lo que les vengo a hablar, no exactamente. Si bien es cierto que Candy Candy fue amada por muchos durante los 80s y 90s, también es cierto que aún hoy en día hay gente, inclusive gente de generaciones más cercanas que tienen apego por la serie, que les gusta la serie, que conocen la serie, que saben de la protagonista y que inclusive saben sobre el despapá y amoroso que existe entre Candy Candy y todos los pretendientes que existen en la serie. Y es extraño que este sea el caso, no necesariamente porque sea una serie vieja, pues estando en la época donde puedes encontrar información de lo que sea por internet, ya no es un impedimiento ver o conocer series hechas antes de que uno naciera. No, la particularidad aquí es el hecho de que esta serie sigue siendo conocida por muchos porque todavía se sigue transmitiendo por todo el mundo. Dejando a un lado Italia, por ser el lugar donde posiblemente es más amada esta serie, todavía cadenas televisivas en Chile, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, y en un largo, largo, etcétera, se sigue mostrando. En Perú, por ejemplo, la serie está sindicada para que se transmita por Panamericana en la televisión cada cuatro años, siendo el 2015 el último año en que se transmitió. Mientras tanto, en México se ha transmitido por varias cadenas durante los años, siendo actualmente el canal Imagen TV que ha lanzado esta serie desde el 2016. Esto no sería tan raro si no fuera por el hecho de que desde 1999, el distribuir, el vender y el transmitir cualquier cosa relacionada con Candy Candy fuera de Japón es ilegal. Bueno, como mencioné en un principio, el manga Candy Candy fue escrito por novelista Kiyoko Mizuki, quien es la creadora principal de la serie, dado que ella es la que creó la novela en la cual se basa. Pero, las ilustraciones del manga, todas las imágenes que relacionamos con la serie, inclusive la imagen que tenemos de Candy con su cabello esponjoso de oro, con sus coletas y sus moños, y con sus miles de vestidos de la época, todo eso se lo debemos a la ilustradora Yumiko Igarachi. Y parece ser que Igarachi pensó en su momento que su contribución fue más allá, dado que por unos años decidió producir mercancía de Candy Candy sin consentimiento de Mizuki, alegando que como co-creadora tenía el derecho al copyright. Mizuki, en desacuerdo, la demandó en 1998. La demanda creada en la Corte del Distrito de Tokio establecía que como creadora original, Kiyoko Mizuki tenía derecho exclusivo a todo material de la serie, mientras que Yumiko Igarachi apelaba que, como ilustradora original de la serie, ella tenía el derecho de vender cualquier material que ella quisiera con las ilustraciones que ella creó. Finalmente, en febrero de 1999, la Corte estableció que ambas tenían el derecho sobre la serie y que cualquier material de Candy Candy que se pensara distribuir debía de pasar por ambas personas para su venta. En pocas y resumidas, no se puede vender nada relacionado con Candy Candy sin el permiso de tanto Igarachi como de Mizuki. Lo único que Kiyoko Mizuki puede comercializar son novelas o historias basadas en Candy Candy, siempre y cuando no haya ninguna ilustración de los personajes. Y es ahí donde regresamos al presente. Bueno, no presente presente, más bien octubre 2012 en México. En mis manos, tengo la caja que sacó Capital 8, tienda extinta originaria de México DF, que estaba relacionada con la empresa Tower 70 y Men, que también ya está extinta. Como podrán apreciar, esta caja es un boxeo de edición especial que acabó en cuatro volúmenes. Viene con acabado de madera y con cada caja llevando 28 capítulos de la serie. Y aquí mismo podrán ver que... Sí, no es una copia original. Todo este video, toda esta palabrería que estoy diciendo que posiblemente nadie va a escuchar porque estoy grabando por el celular, todo esto que tal vez va a quedar en el olvido empezó porque a años de tener estos boxeos, a años pensando que estaba ayudando de alguna forma a las autoras, comprando de manera legal DVDs, termino sin no mentir. Apenas ayer me vine enterando de esto al ver varios comentarios de gente en un post hecho por Sailor Moon México, donde anunciaban que harían un video explicando por qué los boxes de Sailor Moon, que también fueron distribuidos por Toowest Entertainment, quedó a la mitad. Es decir, no acabaron de publicar toda la serie, siendo que el último box set, el de Sailor Venus, se quedó a la mitad de la temporada de Sailor Moon S. Y pues parece que así se quedará. Posata, realmente quiero saber qué pasó. ¿Pero a qué me refiero con copia ilegal? Bueno, como dije, no se puede distribuir nada de Candy Candy. Eso significa que desde el 2000, toda transmisión de TV de la serie, toda venta de video pro-ray del anime es técnicamente no legal. La cosa es que parece que esa ley de derechos de autor se toma en serio en ciertos lugares del mundo, pero en otros lugares no tanto. En España, por ejemplo, hubo una denuncia hecha por Toy Animation en el 2013 por la distribución de DVDs ilegales publicados por Legends, Multimedia y distribuidos por Karma Films. En lugares como Estados Unidos, por ejemplo, no ha habido atento de vender o transmitir la serie en ningún momento. Aunque, siendo justos, la serie no tuvo tanto apego por esos lares cuando se transmitió durante los ochentas, pero aquí viene lo bueno. Mientras que en ciertos lugares se aceptan estos términos legales, en muchos otros esto no hace el caso, provocando que en toda Latinoamérica se pueda seguir viendo Candy Candy en tus canales de televisión abierta, o en el caso de compra-venta, que te vendan lo que se conoce como bootlegs, o DVDs que no tienen realmente los derechos de autor. Todo esto es posible en ciertas áreas por un subterfugio o un bache legal. ¿Qué significa esto? O mejor dicho, ¿cuál es este vacío legal que hace que lugares como Chile puedan no solo transmitir la serie, sino que hasta puedan vender DVDs por distribuidoras como serie, TV y Civil Tail, o que hace que en México transmita el anime por cadena 3 y luego por imagen TV, y no solo eso, sino que hasta Towers Entertainment sea capaz de vender DVDs y Blu-rays de una serie que no debería ser distribuida en primer lugar? Bueno, parece que el consenso de todos los blogs y noticias que he leído del tema es que no hay representaciones legales aquí en México y en otras partes del mundo, por lo que hace que empresas como Towers Entertainment no se metan en problemas por vender esto. Y creo que debí saberlo. Lo puedes ver solo al comparar estos DVDs con los de Sailor Moon, donde puedes ver que mientras el boxer de Sailor Moon tiene el sello de Toy Animation y tienen los datos usuales de cualquier DVD, como el primer año que se publicó la serie, el nombre del autor original, el nombre de la música de fondo y de las personas que crearon esa música, y un largo etc. El de Candy Candy mientras tanto no tiene nada de esto, sin el sello de Toy Animation ni la información apropiada de la o las autoras, nada, nada de nada. Hasta se siente incompleto con lo poco que encuentras en la parte de atrás de este DVD. Pero también me pude haber enterado al revisar que, al contrario del boxeo de Sailor Moon, o inclusive de los Caballeros del Zodíaco, estos DVDs de Candy Candy son licenciados y distribuidos por... si es International Films? Huh. Ok. Y esa empresa es originaria de... Madrid, España. Y tienen sus oficinas centrales en Chile. Chile. Ok. Así que... No japonesa. Ok. Candy Candy es amada por muchos, Odeada por otros, Y memeada hasta el cansancio por todos. Independientemente de lo que creas, Del anime o del manga, O de las novelas, No puedes negar la influencia que tuvo esta serie durante los setentas hasta finales de los noventas. Anime no sería igual sin esta pionera. Y uno pensaría que, Por los problemas legales de... Kyoko Mizuki y de Yumiko Igarachi, La serie quedaría en el olvido en Occidente, O por lo menos no sería tan hablada por todos aún hoy en día. Pero, Los baches o vacíos legales, Que distribuidoras o empresas han encontrado, Para poder seguir transmitiendo la serie, Por televisión, O vender burleks, O DVDs ilegales, Ha hecho que la serie siga dando de que hablar. Mucha gente ya sabía de esto, Pero si eres como yo, Y... Te acabas de enterar que, Los DVDs que compraste, Es el equivalente a comprar, Un DVD del especial de Star Wars de Navidad, Y no sabes qué hacer con esta información. Bueno, No sé qué decirte. Yo hablé de esto porque se me hizo interesante, No necesariamente porque quiero que vayas a romper todos tus DVDs, O blu-rays que compraste de Towers Entertainment. Ya si quieres quedarte con esto, Es tu decisión. Mientras tanto, A raíz de que Kyoko Mizuki, Todavía puede comercializar, Historias escritas, Basadas en Candy Candy, Ella ha publicado ya varias novelas, Por si estás interesado o interesada. También la editorial de España, Areshi Manga, Publicó este año la novela legal, Y traducida, De Mizuki. Ahora bajo su verdadero nombre, Keiko Nagita, Llamado Candy Candy, La historia definitiva. En la descripción, Les dejo donde lo pueden comprar en México, Pero si eres de otra parte del mundo, Areshi Manga hizo una lista con todas las editoriales, Que venden este libro en su Facebook. Y con eso los dejo.